Me has atrapado, estoy encadenado Me has condenado a vivir una vida llena de sufrir Tan intranquilo, desesperado Deseando que tú me concedas de nuevo mi libertad Con mi cariño, esclavizado Me tienes cegado, me tienes atado, a ti nada más Me has atrapado, estoy encadenado Me has condenado a vivir una vida llena de sufrir Me has atrapado, estoy encadenado Me has obligado a vivir solamente entregándome a ti Es mi destino, vivir a tu lado Y es mi castigo ser acompañante de tu oscuridad Me has atrapado, estoy encadenado Me has condenado a vivir una vida llena de sufrir Me has atrapado, estoy encadenado 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 Me has condenado a vivir una vida llena de sufrir